La buena, la quiero así, con sus sueños de papel Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera, así como es Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera, así como es Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera, así como es Así como es, revuelve y angelical, así como es, a chocar pimienta y sale A chocar pimienta y sale, a chocar pimienta y sale A chocar pimienta y sale ¡Bien, bravo! ¡Víctor Daniel Fernando Soler! ¡Muy bien! ¡No te visitamos! ¡Estupendo, ¿verdad sí?